Ha llegado el día mis queridos cracks De despedir el FIFA 21 Mostrándoles como quedó mi club Ok, porque a partir de acá También quiero subir el FIFA 22 En este caso de consola La verdad es que ustedes se lo merecen Y toda la onda y vamos a tener todos los FIFA's acá Para disfrutarlo Así es que mi querido crack Deja tu like y abajo en la caja de comentarios Quiero que me lienes de recomendaciones Les gustaría que hagamos un Roat to Glory Ahí en Ultimate Team Un no sé, un modo carrera Ustedes me lo dejan abajo todo Porque en este caso me encantaría Mis queridos cracks hacer cosas guapas En este nuevo FIFA 22 Que en breve sale Y como ven chicos, esta es mi plantilla Mi plantilla final Se podría decir, como ven Tenemos al gordo Ronaldo Nazario Ahí super top skin A ver, me imagino que muchos Los que juegan consola se habrán enterado De la mejora de más 85, 10 jugadores Más 85, prácticamente todo lo he conseguido Por esa mejora El gran Ronaldo Nazario El gran Cristiano Ronaldo El mejor Cristiano Ronaldo Ahí super top También he podido sacar Al gran Neymarcito Junior Pedazo de carta La verdad Tenemos al gran Ronaldinho El gran Ronaldinho Gaucho También tenemos al gran En Golo Canté De 99 Tenemos al gran Kevin De Bruyne Con 98 Me salió el gran Robertito Carlos Me salió el gran Eder Militao Tenemos al gran Jan Oblak Que Jan Oblak por cierto En el FIFA Bueno Al margen de Jan Oblak Perdón Cualquier portero tapa bien Hasta un Pope me ha tapado bien Rafaelito Banco en 95 Y el otro Marco Llorente Mira la banca O sea Mira la banca Mira esta banca Porque tenemos a Firmino de 99 Tenemos a Lionel Andrés Messi En el PSG Pero lo tenemos ahí de 99 Este señor Que le voy a dar contrato ahora mismo El gran Pelé Pelé de 99 También Que lo hemos podido sacar Es que es una locura Yo creo que En el FIFA 22 No lo voy a poder sacar Vinicius Junior 97 Tenemos al gran Kylian Mbappé Totti A ver Es el único Kylian Mbappé Top Que me ha salido en este FIFA 21 Pero igual Me sirve También tenemos al gran Bruno Fernández Tenemos al gran Sergio Ramos Johan Cruyff Tenemos a Foden Tenemos en este caso A Berratti Tenemos a Chilwell Y tenemos en este caso Al gran Gullit Se podría decir Que estos son los jugadores Más tops Pero tranquilos Esto no queda acá Porque si nos vamos A mi club Atentos mis queridos cracks Porque se podría decir Yo no sé si es el único Pero tengo a los 3 mejores Cristiano Ronaldo Del FIFA 21 Mira acá está el primero Que es el más top Y acá tenemos En este caso A los otros 2 Cristiano Ronaldo Ahí Una cartaz El de 99 De estrellas de verano Del FOB Y el otro Tenemos al Tots Ok Con lo cual chicos Locura También me ha salido Leo Messi Ya vieron el Leo Messi De bueno Cuando estaba en el Barça Todavía Este me salió Lo tienen por TikTok Lo tienen Inclusive acá en el canal Ahí en un short Lo tienen a Jordi Alba Kimmich Tenemos a Bandai Y a Neuer Dicho sea de paso De los jugadores Totti Si no me equivoco Tengo a 7 Creo Salah El Papugomi El Papugomis Chiellini Tenemos a Laporte Sánchez Pogba Haaland Kiesa Y mira todos los iconos Que me han salido Van Basten Baggio Xavi Titienry Tenemos a Bardi Tenemos a Eto'o Ahí van viendo los equipos Perdón Los jugadores Porque tengo un montón De jugadores Literal Con lo cual La verdad es que yo creo que Debe ser el FIFA Que toda la comunidad Ha sacado a los mejores jugadores Aunque ha sido un poquito Tarde ya Porque muchos Pues ya Prácticamente han dejado de jugar Pero los que hemos Tenido en este caso Se podría decir La bendición De que saquen esta mejora Lo hemos podido disfrutar Y esta sería Mi plantilla De full iconos O bien en este caso Que muchos jugadores Por ejemplo No tengo un portero icono Pero me hacía mucha ilusión Mostrarles Aunque sea fuera de su posición Todos los que he sacado Acá me falta Por ejemplo Ricardo Kaká y Campbell Que los saqué Pero fui un animal Y los mandé en la mejora En el SBC Con lo cual chicos Esta es mi plantilla Full iconos Habiéndoles mostrado Prácticamente todo el club Los mejores jugadores Yo creo que deberíamos De jugar Un partido Con la mejor plantilla Así es que Vamos a despedir Este FIFA 21 A tope Vale muchachones Acabo de encontrar Todavía gente Que juega al FIFA 21 Y esta es la plantilla A la que nos vamos a enfrentar Vamos a hacer Muchos cambios Durante el partido Para intentar Probar a todos Así es que Vamos ahí A tope Bueno, bueno Ahí la tiene Kevin De Bruyne Mira el equipazo El gordo Ronaldo Nazario Es que Neymar Con las skills Neymar con las skills Es una maravilla Y Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Es una locura Marcamos el primer gol Y se ve el rival Espérate No, no, no Espérate No te vayas Tranquilo Que me he dado gol Al instante Pero no te vayas Por favor, por favor, por favor Algunos centímetros Más tarde Vale, continuamos el partido Hemos marcado el primer gol Pensaba que mi rival Se iba a ir Así es que Lamentable Estoy jugando con una formación Que la verdad Es que prácticamente Lo he utilizado Durante todo el FIFA Y es la que más me he acostumbrado Tranquilo ahí Bien, tranquilidad Vamos, vamos equipo En golito canté Una maravilla La verdad El engolo canté De 99 Espectacular Y la tiene Neymar ahí Espérate Lo viste, lo viste, lo viste Tranquilo el gordo Ronaldo Nazario La salida con Ronaldinho Toquecito ahí Con engolo canté Engolo canté Con Neymar Buena Buen regate A ver Kevin De Bruyne Meter el cuerpo Profe, claro la falta Cuidado que ataca mi rival Cuidado que ataca mi rival A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No lo dejes, no lo dejes No vale parpadear No vale parpadear Ansu Fati La tapada del portero Maravilloso mi arquero Lo canté ahí Espectacular Y la va a tener el gordo Y le vas a dar al gordo Gordo 5, 4, 3, 2 1 No El gol que me acabo de tragar Cuidado con Messi Cuidado con Messi Bien la defensa Tranquilo Salida tranquila Rafaelito Varane Dichosa de paso Eder Militao Creo que es de los mejores defensas del juego Por eso es que lo estamos ahí a tope Teniendo en el equipo hasta el final Ahí la tiene Neymarcito Neymar, Neymar La va a tener Cristiano Ronaldo El toque atrás Bien, armamos la jugada Lo viste al bicho Lo viste al bicho Pero ahí, ahí, ahí Ahí Ronaldinho No No era ahí Bueno, 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 bueno Y ahora ataca a mi rival Mira, mira, mira Cuán descompensado quedo ahí en el En la defensa A ver qué vas a hacer Qué vas a hacer Qué vas a hacer Qué vas a hacer Bien ahí Bien ahí con mi defensa Pero él, era, él Ay, 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 ay Si no es por el arquero Nos clavan Era para despejar con cuadrado ahí Espérate Espérate bien Cristiano Ronaldo A Cristiano Ronaldo No le va a ganar ni en broma Acaba el primer tiempo ya Que acabe el primer tiempo arquero Es toda tuya Acábalo profe Quiero ir ganando al descanso Este partido Acaba el primer tiempo Profe 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 El primer tiempo ya fue Va a dar el tiro colocado seguro Va a dar el tiro colocado Bien ahí Botamos al lateral Y se acaba el primer tiempo Vamos a hacer unos cambios Pelé lo voy a Lo voy a colocar Voy a sacar al Cristiano Ronaldo Ahí super top A que esté junto al Al gordo A Ronaldinho lo voy a colocar De media punto de MSO Y luego voy a meter En este caso Eh, joder Es que tengo tantos jugadores tops Debería de colocar Al gran Bruno Fernández Y bueno Luego sacamos al gordo Ronaldo Nazario Colocamos ahí Mbappé Para probarlo un poquito Y toda la onda ¿Qué acabo de hacer? Ay, el regalo Que le acabo de hacer ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Tranquilidad Bien Kevin de Bruyne Tranquilo, tranquilo, tranquilo Métale el pie Métale el pie Porque te va a jugar ahí A les... Cuidado Bien, ahí Vamos, la salida Con Roberto Carlos Ahí de tranqui Y la tiene Bruno Fernández Bruno Fernández Hijo Tranquilo en defensa Tranquilo en defensa Ay, mi defensa Tranquilo en la defensa Huevo a cuña No, no, no Me va a cobrar penal Me va a cobrar penal Menos mal que el árbitro Dejó la ley de la ventaja Y me empata Dejó la ley de la ventaja Pero en defensa estoy Estoy un mamarracho La verdad El huevo a cuña Marquitos Bueno, tragedia A ver si lo podemos ganar acá Dale, Brunito Y lo viste, Brunito Y espérate Lo viste, lo viste por el otro lado Ronaldinho Ronaldinho Bien, toquecito Tranquilo en gol lo canté Tranquilo La jugada ahí Tranquilo Tranquilidad Con calma Con calma Con calma Pinta bien Pinta bien Pinta bien No, pe profe No me lo puedo creer Y me va a ganar chicos Y me va a ganar en la última A ver qué voy a hacer A ver qué voy a hacer A ver qué voy a hacer Menos mal Milagro Y el partido no acaba Espérate que yo armo una contra también Y se viene la contra de Franklin A ver Tranquilo Pelé Tranquilo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Pelé? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenemos una más? ¿Tenemos una más? Le va a dar a Ronaldinho Le va a dar a Ronaldinho Sería épico si lo ganamos acá Sería épico si lo ganamos acá Yo creo que no lo voy a ganar A no ser que Bruno Fernández Lo ganamos en el último minuto Con los huevos de Vargas Lo que ha sido mi temporada Se resume en este gol Lo que ha sido mi temporada en FIFA 21 Se resume en este gol Peleando 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 Y a las gustas Pero qué bonito gol chicos Y se va a ir mi rival No lo sé La celebración en Play 5 Es una locura Vamos a despedir Por todo lo alto Con una victoria Qué golazo Me voy a colocar a la defensiva Se acabó Se acabó Mis queridos cracks Hemos ganado Con gol De Brunito Fernández Ahí está el pelón El pelón de Zidane Que ha sido nuestro DT Sin duda alguna En el FIFA 22 Espero que tengamos Más cositas como esta Ya la pregunta Gracias